Sí Lleva las de forma controlada sin hacer la fiesta que hay bueno, baja la fiesta, pero las quemas Es un coño hacer grabar con el mueble no sabes donde mirar si... Demasiado para adelante ¡Joder puta! ¡No! Así que... ... Así que... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.